Nuestra alma mater, cuna de grandes generaciones, está de aniversario. Bodas de oro, de nuestro insigne colegio, José Benigno Samanezo Campo. Participa de este gran acontecimiento, este trece de junio, alumnos, exalumnos, profesores, autoridades, y público en general, reconocen la labor de nuestra alma mater. Trece de junio. Prepárate, porque llega. Linda de Cholita, linda por el mundo. Misterios de Ocobamba. Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues? Todos los éxitos de Misterios de Ocobamba, en un concierto inolvidable. A mí, a mí, tú me hiciste llorar. Baila, diviértete, con Misterios de Ocobamba. Era muy pobrecito. Ya lo sabes. Trece de junio, bodas de oro, de nuestro colegio, Benigno Samanezo Campo. Auspicia, el itbol Perú SAC. Ingeniero Viterbo Vilches Buleje. Todos a celebrar. Vamos a celebrar.